¡Ey! ¡Eres una araña! Soy la araña, pero no la araña dorada No la araña dorada Eres la araña oxidada ¡Exactamente! Es casi lo mismo ¡Te lo prometo! ¿Aquí? ¡Me estás trolleando! ¡Agárralo! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy seguimos buscando SkibbD Toilets Y vean este de araña dorada Si recuerdan, nos habíamos quedado con este El SkibbD Toilet de 3 cabezas Y ahora ha llegado el momento De buscar nuevos, chicos Vamos a buscar otros SkibbD Toilets ¡Miren! ¿Aquí hay uno? ¡Tan rápido! A ver, ¿este cuál es? ¡Chicos! ¡Desbloqueamos! No sé quién es de ese, pero... ¡Ah! ¡El pelotocino, chicos! ¡El SkibbD Toilet! ¡Pelotocino! ¡Oh! ¡Vean eso! Un pelotocino tipo Roblox Pero en SkibbD Toilet Empezamos con todo Y vean cómo da una marometa a la cabeza ¡Está chido! ¡Está chido! A ver, me voy a ir a la parte de acá de arriba Porque seguramente han puesto algo por aquí A ver, atentis, atentis Debemos buscar en los lugares más recónditos ¡Miren! ¡Encontré uno! ¡Ay no! ¡Me caí! Y ahora hay que buscar Miren, ahí hay uno al fondo ¡Una, dos, tres! ¡Ok! Salto épico Lo logramos, chicos ¡Y se viene! ¡¿Cuál?! ¡Oh! ¡El SkibbD Toilet de helicóptero! Justamente fue el que dijimos al terminar el capítulo A ver si lo podíamos conseguir ¡Y ya lo tenemos, chicos! ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Giran las helices y toda la cosa! ¡Me gusta, me gusta! Pero me gustaría que pudiera volar y no vuela A ver, vamos a seguir buscando por acá, chicos Entre los techos ¡Uy! Con mucho cuidado aquí Va a estar complicado ¡Salto! ¡Ok! Aquí arriba nunca he venido Atentos Atentos, chicos Que estamos en una nueva zona Aquí debe haber uno ¡Sí! Tenemos uno, chicos Tenemos uno en las alturas Y a mí me dan miedo ¡Hola! ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? El SkibbD Toilet francotirador, chicos Porque es el que dispara desde las alturas ¡Madre mía! Y tenemos uno más alto ¿Están preparados para saber cuál es? ¡Chachachán! ¡Wow! ¿Y ese quién es? El ninja Inodoro Ninja se llama Vamos a buscar uno más, chicos Que está en las alturas ¡Ah! Miren, encontré uno aquí En un pasillo ¡Hola, chicos! El guardia de seguridad Tenemos el SkibbD Toilet Guardia de seguridad ¡Claro que sí! Vámonos con el guardia de seguridad, chicos Tenemos que cuidar a todos los youtubers Y su jumpscare es así, vean ¡Hola! Se mueve hacia el frente ¡Muy locachón! ¡Muy locachón! ¡Miren! Encontré uno ahí al fondo ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Este va a estar bueno Este va a estar bueno A ver ¿Cuál creen que nos toque, chicos? ¡Ey! ¿Qué es eso, chicos? ¡El alien! El SkibbD Toilet De otro planeta ¡Lo tenemos! ¡Wow! ¡Está épico! Oigan, ya encontramos un montón Yo pensé que no íbamos a encontrar tantos En este capítulo Y ahora tengo que subir a esta zona Chicos, aquí tenemos un acceso Miren, para arriba ¡Uy, uy, uy! Vean esto, vean esto Agarramos uno más Y es el SkibbD Toilet ¡Hombre traje! Ok Y acá, este también es Oigan, chicos Casi no he encontrado así En forma de cámara A ver cuál me da ¡Hola! Ese es el cameraman pulido ¿Cameraman pulido? ¿Qué es eso, chicos? ¡Hola! Vean, este está bueno Y el Jumpscare abre las manos Me gusta El otro era este Que tiene manos y piernas también Me gusta, me gusta Oigan, el helicóptero ¿Cuánto cuesta? A ver Ya llegaron un montón de amigos Voy a comprar el helicóptero Para conseguir SkibbD Toilet Súper épicos ¡Ey! ¿Anda Wilco? Aquí anda Wilco conmigo Buscando SkibbD Toilet Dice Wilco que aquí estamos todos Volviéndonos excusados, chicos A ver, vamos a comprar el helicóptero Vamos a comprar el helicóptero Y vámonos con Wilco Vámonos con Wilco A ver Ahí Hola, hola, hola ¡Ah! ¡Estás! ¡Hola, Luki! ¿Cómo estás? Soy un supernub para eso del disco, ¿eh? Sí, también para volar el helicóptero Oye, jamás me había pasado Y para los que están viendo estos videos El video de Luki y el mío Nos encontramos por accidente, ¿verdad, Luki? O sea, no estaba planeado Yo creo que sí Ajá, sí Estoy transformado en el presidente de Estados Unidos Arriba de un edificio En el presidente... Ok ¿Eso es muy específico? ¡Eh! Estamos aquí, estamos aquí Mira, este es el más raro que yo creo que tengo Este de cuello largo Competencia de Morphs A ver, ¿cuál es tu favorito hasta ahorita? El más raro Así que digas ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Para empezar, te igualo Ok, ok, ok Igualo tu apuesta Igualo tu apuesta Ok Y pongo... Es que no sé si es el más raro Pero mi favorito hasta ahora Ajá Es... Tiene que ser el pelotocino Tiene que ser el pelotocino raro Que no para de mover la cabeza Ok Ok, está chido Mira, tengo uno de tres cabezas Bueno Sí, tres cabezas Sí, ese no lo he conseguido hasta ahora ¿Sabes cuál quiero? Quiero la araña dorada gigante Yo también He visto a varias personas que lo tienen Y no tengo idea de dónde lo consiguen Eh, pues si quieres podemos intentar buscarlo juntos A ver si... Y si lo logramos estaría bastante porque lo tengamos los dos, ¿no? Sí, estaría súper épico Estaría súper épico Buscando la araña dorada Tengo la cabezota ¿Tienes el de la cabezota este? No, ese no lo tengo Está épico Eso está chido Eso está chido Me gusta, me gusta Ok, pues ¿qué te parece si bajamos a las alcantarillas a buscar el tesoro? A ver, vamos a ver si encontramos la araña dorada gigante Ya fuiste No sé si hay varias entradas Entre... No, por esta hay un entrado Ah, bueno, eso tal vez es, ¿no? Vamos, vamos A ver, venga Ahí voy ¡Oh, hay una, hay una! Hay uno ¿Lo tienes? Ya lo tengo yo aquí Ah, yo no lo tengo Ah, es el niño nerd El nerd inodoro Ah, sí, 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 lo tengo Es el primero que encontré Pero hay muchos caminos aquí después Mira, aquí hay como unos túneles Pero tienes que tener cuidado Porque hay unos Skibit y Toilets que te matan por aquí Ok A ver, aquí ¡Oh, aquí hay otro! ¡Ah, aquí hay otro! ¡Oh, Lucky! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No me lo vas a creer No me lo vas a creer ¿Dónde estás? ¡Rápido! Mira, estoy aquí en medio ¡Ey, eres una araña! Soy la araña, pero no la araña dorada No la araña dorada Eres la araña oxidada Sí, exactamente Es casi lo mismo Está para acá la araña oxidada ¿Tienes el Among Us? Acá estaba Sí, sí, el Among Us lo tengo Solo me faltaba esta araña oxidada Pero donde estamos es la araña dorada Esto supongo que es un buen paso Es el primer paso para encontrar la dorada Es un paso, es un paso Claro que sí ¡Ey, soy la araña oxidada! Ok, pero Está por la araña oxidada, ¿eh? ¡Oh, está de araña oxidada! Había otro aquí, ¿eh? Había otro Ah, no es cierto, olvídalo ¿What? ¿El del carrito lo agarraste? ¿Cuál del carrito? Ah, no, hay uno ahí Aquí hay un carrito oxidado Ahí hay uno adentro Ok, distráelo, distráelo, distráelo ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Oh! ¿Sí? ¿Lo agarraste? Sí, 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 lo agarré Es un pescado, ¿no? ¿Qué oliva ver? Es como un pescado raro ¿Qué es eso? Oye, creo que este es el más raro Efectivamente Ya es el más raro Un fancy con sombrerito ahí ¿Qué onda con esto? Hola Hola, ¿cómo está? Hola pescado ¿Hay otro allá en la esquina? ¿Ya lo viste? ¿Cuál está pescado? Literal ¿En cuál esquina? Ah, hay uno allá Con el mono ese, ¿verdad? ¿Por qué se hizo famoso Este mono? ¿Sabes la historia? Sí, ya les conté Les acabo Antes de empezar este video Les conté la historia A los subs ¿No lo has visto? No Hay un canal En los últimos 28 días En los últimos 30 días Tiene 2.9 billones de views ¿Billones? Billones de views En 30 días 2.9 billones ¿Qué locura es esa? Pero ¿cómo? Subiendo puros shorts Super random De los Skippy Toilets Tiene una cantidad de views Así ridículas Oye, mira De este lado Hay uno chido Mira ¿Ven? Por aquí subes Y bajas a esta zona Y encuentras uno bien chido, Wilco A ver Mira, aviéntate ¿Qué? ¡Oh! ¿What? Espérame, salí del mapa Esos Troleado, troleado ¡No! ¡No, Wilco! Es que lo siento ¡Qué troll! Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Lo siento Yo dije, ay, ya iba a decir Ay, Luke, bien buena onda Enseñándolos los Los trucos No, 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 no Lo siento, Wilco No puedo hacer nada Acaba tu video ya No, no tengo ni idea Mira, aquí encontré uno nuevo ¿Tienes al robot inodoro? Mira aquí El robot inodoro Ah, sí, sí, sí Sí, lo tengo Sí, lo tengo Sí, lo tengo Voy a pasar por ti Va a ser un intento, ¿no? Ahí está, ahí está Ya estoy Muy bien, muy bien Épico, épico A ver, me bajo Ahí está Oye, qué buen servicio de Uber Sí, eh A ver No te vayas a tirar Más cerquita, más cerquita Del ladito ¿Ya lo agarraste? No, no, no Ahí está, ahí está Quebrándose, quebrándose No puedo, Wilco Un poquito a la izquierda Ahí, a la derecha No, creo que va a ser imposible Ahí está, lo tengo Ahí está Es el hombre de cámara Oye, está funcionando bien esto, ¿eh? Del helicóptero Te traigo Soy tu chofer Eres mi Uber ¿Este qué es? Uber Luxury Sí, Uber más que black No sé cuál es Uber diamante Corona de inodoro Uy, oye Creo que este es el más raro Que hemos encontrado, ¿no? Es el primer dorado El primer dorado El primer dorado Tal vez están en los cielos Los dorados Uy, mira Aquí hay un como Sí, yo creo, ¿eh? Porque son los más difíciles de encontrar Uy, con cuidado No te vayas a caer Porque hay otro O sea, aquí adentro Ok, ok, ok Ah, es cierto, es cierto ¿Cuál es, Wilco? Hay como uno hacker aquí Debe ser dorado Una cara toda enojada Bien rara A ver cómo se llama Se llama Baño Loco Creo que estamos Están un poco locos aquí Pero En los emblemas Están los nombres Ah, no me había fijado en eso A ver A ver ¡Oh! Está Uy, ese está súper Uy, sí está súper Ese baño loco Se parece muchísimo A los videítos Que hay de estos bonos Sí, son los que te digo El canal dice ¡Oh! Este, ¿eh? Sí, sí es el más raro Ya, está chido, está chido Mira, en estas oficinas Trabajan en vez de sentarse En sillas En excusados Muy bien ¡Wow! Qué buena estrategia Así no te tienes que parar Excelente, excelente Me parece muy buena idea A lo mejor solo se compra, ¿no? ¿Ya viste la tienda? Me imagino que sí Porque tú compras todo lo de Después Pues Lo vi Pero Según lo que vi Solamente hay como unos robóticos Vea Aquí hay una alcantarilla más ¿Ya viste? Sí ¿En tramo? Tal vez ahí sí se refería a Corey, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, brinca tú primero ¡Ah! ¡Papel, papel, tijera! ¡Stick! A ver, aquí ¿Por qué no empujamos a Super Stick? A ver, aviéntalo, aviéntalo Bueno, veo yo ¡Ahí está! ¡Se cayó todo! ¡Se cayó! No hay nada, Will ¿Espera que me empujaría? No Me troleaste ahora tú Estás vivo Ok No hay nada Creo que tenemos que salir Sí, vamos Te sigo Tres ¡Vamos! Un jetpack Mira, aquí hay uno Imagínate que es este ¡Uh! ¡El mamadísimo! ¡Wow! Ah, sí, lo tengo Ah, ok Yo no lo tenía Este es nuevo Porque ayer no estaba La cámara dorada esa no se puede agarrar No, no se puede agarrar Eso es lo que pensé El club, mira, estoy en el club A ver, voy a agarrar ¡Ah! Oye, el club yo nunca he estado Mira, ven, ven, ven Hay un bebé Hay un bebé Pero ¿qué hace un bebé en el club? O sea Pondría todo menos el bebé en el club, ¿no? Tal vez es un señor viejo calvo Y tú estás pensando que es un bebé Ok Bueno, puede ser Puede ser Nunca sabes Ah, no, porque sí tiene como una cunita, ¿verdad? Pues algo así, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Vamos a poner... Bueno, digo, este Estos monos no tienen sentido, ¿no? Estás intentando encontrar sentido El juego más random que he jugado en Rusia Aquí es donde encontramos el mono, ¿no? ¡Eh, la iglesia! No, no la tenía Todos alaben al excusado dorado A ver ¡Oh! ¡Está chido! ¡Esto, esto! ¡Es un ángel! ¡Ah, hombre! Somos angelitos Somos muy buenos Somos muy buenos Ahorita va a salir Ahorita va a salir Hombre, confío Confío en nuestros seguidores ¡Oh! ¿Qué? 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 Lo acabo de encontrar ¿No es cierto? ¡Te lo prometo! ¿Aquí? ¡Me estás trolleando! ¡Agárralo! ¡El Golden Toilet! ¡No fue la más fácil, Wilco! ¡Estaba súper obvio! ¿What? ¿Ve esto? ¡Nosotros muriendo ya! En las zonas más recónditas Buscando hasta dónde, ¿no? ¡Oh! Wilco, lo logramos Oye, pero ¿Todos estos los podemos agarrar, entonces? ¿O qué? No sé A ver, a ver Me voy a quitar Hay uno Eh, no, esto no Hay otro aquí a la izquierda Hay otro ahí a la izquierda Hasta la izquierda Oh, ya, ya, ya ¡Eh! ¿Qué es eso? Parece una papa dibujada Una papa, una papa Papa.exe Exactamente, papa.exe Wilco, no manches Oh, ¿tú me estás cargando ahí? Ah, ya no No Esto debe dejar una Una, ¿cómo se dice? Una enseñanza, Wilco No le busques cinco patas al gato Más bien Ándale, ándale, sí Ándale No le busques cinco patas al gato Es la enseñanza, la moraleja de hoy Busquen Busquen primero Al lado de su casa Y ya después Se van a buscar más lejos Porque Exactamente Hicimos una locura Pero estuvo chida la aventura, Wilco Sí, Luqui Me dio muchísimo gusto Encontrarme contigo Y hacer este video contigo Ya hacía falta una colaboración Y solita se dio, ¿eh? Solita se dio Qué chido, Wilco Pues igual Yo también hasta aquí lo dejo Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en este video Recuerden seguir a Wilco Para que vean todos los que él está consiguiendo Y bueno, se viene más Skibidi Toilet Súper Gracias, Luqui Órale, estamos Bye, bye Bye Bye